Miren como es adentro, es todo como un bosque. En el fondo entonces tienen esto, estas peces, ¿se vieron? Son un espejo. Pero es muy bonita, aquí no viene o no, que más que está muy interesante, algo para visitar sin gastar dinero, mirad peces, cocodrilo, un cuero, salvaje sin gastar dinero. Miren estos peces, que raro, muy bonito. Y este. En el cuarto de probosita, raro. ¿Verdad? Lo que aquí soy todo Chica, soy chico de bien caro Bien caro Pero aquí tenemos este manichí ¿Se acuerdan de esto? Cuando yo era niña este era mi mejor regalo Un nuevo juguete Me encantaba Y ya nos vamos, gracias por ver el video Hasta la próxima